Desde el primer día de nuestro gobierno nos comprometimos a que todas las obras que hiciéramos, aparte de generar empleo en las zonas aledañas a donde se ejecutan y de garantizar que no hubieran adicionales en tiempo y que cumpliéramos con todas las condiciones que se ponían en el pliego de condiciones, hoy estamos cumpliéndole aquí a Valencia. Esta semana hemos entregado una obra de cerca de 1.300 millones, que hace cuatro meses exactamente venimos a poner la primera piedra y nos comprometimos a que en cuatro meses la íbamos a inaugurar y estamos inaugurándola hoy. Hoy, 420 metros lineales de pavimento, malla vial recuperada, cerca de 500 metros de andenes, que nos permiten hoy dejar a Valencia, después de recibirla con un 10% de sus vías apenas en condiciones óptimas, con solo una inversión, la dejamos en el 48% de sus vías en condiciones óptimas para el tránsito de vehículos, 52% de sus andenes que aún no falta por recuperar, que estaremos trabajando también para poder llegar y nivelarlo al 100% y garantizar de esa manera que Valencia y todo Florio Blanca tengan un mejoramiento en la calidad de vida urbana. A su vez, complementariamente a esta inversión, de la mano con la ruta ciudadana, los campos ciudadanos, hemos nosotros garantizado que cada una de las necesidades que ha tenido cada familia florideña siga siendo resuelta de inmediato. Por eso, a todos y cada uno de ustedes los invitamos a que se hagan partícipes del campo ciudadano en cada una de las comunas de Florio Blanca. Recuerden siempre que en Florio Blanca ahora puedes más. ¡Gracias!